¿Qué sectores saldrían perdiendo más en este proceso paulatino de desindustrialización de Europa? De acuerdo a lo que has analizado, Aarón. Mira, yo lo que veo es todo lo que tenga que ver con producción de carros. Eso es precisamente donde empezó a haber más golpeteo en el caso de Alemania. De hecho, Ford estuvo cerrando sus plantas y si no más recuerdo, la cifra fueron más de 3 mil trabajadores. Los que terminaron simplemente mudando, o sea, agarraron la planta, está aquí en Alemania, la pusieron en lo que es Estados Unidos. Entonces, cualquier producción que ya haya, ya tenía un costo de un margen de ganancia bajo, que no fuera la gran cosa, va a simplemente terminar siendo desplazado porque no va a poder competir. No sé en Francia, efectivamente, qué sectores son los que más están agarrando electricidad. Aquí, digo, por eso digo, lo más, lo que generalmente agarra más son la industria automotriz, que ocupan muchísimo gas, muchísima electricidad para poder funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!